Puerto Rico, cada pueblo tiene un gran campeón que nos representa Y lleva nuestra bandera en alta siempre Es mi honor presentar nuestro campeón del pueblo Juan Manuel López, el que faltaba Saiganse en el medio, saiganse en el medio Saiganse en el medio, va pasando de mejor Saiganse en el medio, saiganse en el medio Saiganse en el medio, va pasando de mejor Juanma, de la isla del encanto Vanda, porque todo tan temblando Es que, no le dura un asalto Si te tira, dale a rey, aguanta lo que venga Juanma, de la isla del encanto Vanda, porque todo tan temblando Es que, no le dura un asalto Si te tira, dale a rey, aguanta lo que venga Ya llegó la noche y te veo a ti temblando Suena la campana rapidito, wey no que ando Componente que me ponga yo lo voy tumbando Siempre he sido campeón y seguiré campeando Imagino en quien me pare, si me tira que no falle Te pego con un cacho y te vas en un viaje Fuera de este mundo, la cara yo te hundo Sube la defensa, uno va para el segundo Seguro que esto aprieto como el segundo Solo punto, duro dale duro que mis puños botan uno Nadie es mejor, yo soy número uno Y si no me crees, te tumbo en un minuto Difícil pa' mi fácil, porque no me dan la liga Te cojo en la esquina, te falto la boquilla Me voy a ver más grande cuando tú te des rodillas Diciéndole al árbitro que te salve la vida Juanma, de la isla del encanto Vanda, porque todo tan temblando Es que, no le dura un asalto Si te tira, dale a fría, aguanta lo que venga Juanma, de la isla del encanto Vanda, porque todo tan temblando Es que, no le dura un asalto Si te tira, dale a fría, aguanta lo que venga Sáiganse en el medio, sáiganse en el medio Sáiganse en el medio, va pasando por el mejor Sáiganse en el medio, sáiganse en el medio Sáiganse en el medio, va pasando por el mejor Aquí se revuelta el que faltaba con DJ Apoyando a Juanma al cien por ciento Puerto Rico